Estamos en comunicación con Néstor Ganduglia y te encontramos ¿dónde, Néstor? En este momento en la ciudad vieja de Montevideo. Ahí tenés tu lugar de operaciones. Ahí tenemos la oficinita de Montevideo Secreto, que es el proyecto que estamos desarrollando ahora. A ver, contanos un poquito de qué se trata eso. Bueno, te lo cuento si querés históricamente. Yo he dedicado muchos años de mi vida, casi 30 ya, a documentar sistemáticamente y a investigar en torno a las tradiciones orales de los pueblos de América Latina. Muy especialmente he estado compilando literalmente miles de historias y relatos populares en torno a aparecidas, casas encantadas, luces malas, lobillones, brujas, estancias asombradas. Y bueno, eso ha tenido un montón de oportunidades de difundirse a través de la televisión, una serie que hasta muy recientemente participaba, que se llamaba Voces Anónimas. libros, ya siete u ocho, digamos, en torno a este tema. Y en los últimos dos años, hace dos años, tuvimos una idea singular, que fue la de organizar un pequeño paseo por la, en principio por aquí, por la ciudad vieja de Montevideo, narrando y compartiendo relatos tradicionales, asociados a lugares por los que vamos pasando. Una especie de tour que ya habíamos hecho en Colombia y en Chile, con otros fines distintos, pero se nos ocurrió hacerlo acá. Diseñé un pequeño paseo, un esquema general, y decidimos probarlo con un número reducido de gente. Pusimos una visita en Facebook con la esperanza de juntar a ocho o diez personas que nos ayudaran a medir los tiempos, si todo estaba bien, etc. Llegaron 350 personas. ¡Qué bárbaro! Eso nos obligó a salir corriendo a alquilir amplificación móvil y empezar a pensar en un proyecto de mayor alcance. Así nació la idea de Montevideo Secreto, un proyecto destinado esencialmente a recuperar la ciudad y sus significados, contradiciendo un poco este proceso en el que estamos ahora, en el pleno siglo XXI, de sociedades mercantiles, donde corremos todo el tiempo mirando el piso, mirando la pantalla de nuestros celulares, y vamos perdiendo el sentido, los sentidos históricos y lo que cada generación ha depositado en los lugares por los que transitamos todos los días. Son tres paseos, uno por el barrio del Prado, de Montevideo, otro por el barrio sur, que se llama La Huella Afro y que apunta a redescubrir, a comprender en su totalidad el aporte de la gente de piel negra, al modo de ser de los uruguayos y los latinoamericanos, y el clásico paseo de la ciudad vieja. Entre los tres paseos se han pasado más de 20.000 personas. El paseo del Prado lo estrenamos con más de 500 personas. Es un fenómeno cultural nuevo, que nunca se había visto, turismo montevideano para montevideanos, digamos, y que está levantando oleadas de entusiasmo. A eso hemos agregado también, a esos paseos a pie, hemos agregado otros formatos, conversaciones hacia el abierto, donde ocupamos lugares hermosos de la ciudad, que prácticamente no se conocen o utilizan, digamos, y aquí hacemos charlas interactivas con base en leyendas y mitos populares de América Latina. Y fogones urbos vanos, que es un formato similar, pero en lugares cerrados, un poco más largo aliento. Y ya estamos ocupando lugares hermosísimos y desconocidos de la ciudad. Y catedras libres, que son procesos de formación, digamos, para la inclusión de las leyendas y mitos populares como herramienta educativa. Esto forma el proyecto Montevideo Secreto, y la verdad es que no ha cesado de crecer y de expandirse, y sobre todo de generar un increíble entusiasmo entre la gente. Evidentemente dimos con una necesidad oculta, y bueno, estamos estudiando un poco lo porqué, pero el hecho es que miles y miles de personas se han sumado a estos paseos, a este fenómeno cultural nuevo, al que llamamos Montevideo Secreto. ¿Y cómo se recauda el honorario de estos trabajos? Y en todas las actividades al aire libre, no hay un costo previsto. La gente pone lo que considera justo al final del recorrido. Y te tengo que decir que la gente es muy generosa, en el sentido del modo que no solo estamos sosteniendo financieramente las propias actividades, sino que además estamos recaudando lo suficiente como para poder hacer trabajo en los barrios, en las cárceles, en una pila de lugares que de lo contrario nunca hubiéramos logrado alcanzar.